¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir nuevamente al programa. Estamos con invitados, obviamente, del Ministerio de Producción. Saludamos a Fernando Pastini. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Él es coordinador del área de asistencia a emprendedores y pymes. Y también con Mariela Chiarelli. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Coordinadora del programa Expertos Pyme, del cual ya mismo vamos a estar hablando. ¿Te parece, Facu? Muy bien, sí, sí. Bueno, esencialmente los invitamos para que nos cuenten un poco los programas que estaban manejando. Sabemos que hay una pequeña línea de subsidio en el crédito a través del cambio de cheques y el programa muy importante de Expertos Pyme. Voy a empezar por vos, Fernando. Quiero que me cuentes un poco mejor cómo se instrumentó o cómo se está instrumentando esto del cambio de cheques subsidiados. Bueno, es una línea de descuento de cheques. Donde el Ministerio de Producción subsidia la tasa. Estos cheques pueden ser de hasta 120 días, los cheques a cambiar. Y se pueden ejecutar en bancos privados y en bancos públicos. Cambia la tasa, ¿no? Exactamente, al 25% en los bancos públicos y al 29% en los bancos privados. Y existiendo también una tercera modalidad donde los cheques son avalados por las sociedades de garantías recíprocas, las SGRs, y los mismos son descontados en el mercado de valores, en el mercado de capitales. Y esos cheques también pueden ser cheques propios. O sea, cheques propios que emiten las pymes y no solo cheques de terceros que los que van a descontar. ¿Y las tasas de estos funcionan con un banco privado? Del 25. Del 25, ok, perfecto. ¿Siempre garantizado por una SGR? Exactamente. Obviamente la SGR cobrará su comisión. Sí, sí, claro. La misma, bueno, nosotros tenemos dentro del Ministerio de Producción en la página lo que llamamos la banca de garantías, que es una plataforma donde las empresas se inscriben, ponen sus datos, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren descontar en este caso, y las SGRs están mirando esas inscripciones y contactan a las pymes ofreciéndoles el aval de su SGR. Obviamente previo a un análisis de la empresa. Bien, ¿y cómo ves que está funcionando esa línea? ¿O se ve? ¿Hay algún resultado ya? ¿Es muy pronto? Mirá, es bastante pronto, pero sabemos que son muy demandadas. De hecho, en un principio había un tema de agolpamiento, digamos, donde los cupos parecían que no iban a alcanzar, pero hoy por hoy sí están, digamos, hay cupos y son varios bancos. De hecho, los tengo acá para anotar, después se los vamos a pasar. Pero sí, están funcionando bien. Bueno, buenísimo. Sí, seguramente después vamos a subir una nota a la web. Sí, incluso le podemos poner el link de la banca de garantías como para que puedan ir directamente ahí. Bueno, también hubo novedades en lo que fue el registro PYME, donde se actualizó el cuadro de clasificación PYME y los montos para lo que es la construcción quedaron para la micro en 12.750.000 pesos, para mediana en 75.380.000 pesos, mediana tramo 1, lo voy a mirar porque no me lo acuerdo. Pequeña, 75.380.000, mediana tramo 1, 420.570.000, y mediana tramo 2, 630.790, con los mismos beneficios que veníamos teniendo con la ley PYME anterior. Así que bueno, también habría que estar muy atentos porque este va a ser un año de constantes anuncios con distintos beneficios que pueden surgir en función, incluso de estar trabajando en una ley PYME 2.0. Entonces hay que estar atento a eso también. Hay un cambio en la inscripción, ¿no? ¿O buscan hacer un cambio en la inscripción del registro PYME? ¿Puede ser que se esté trabajando en ese registro PYME? No, sí, en realidad lo que hay es un proceso de hoy por hoy hay un problema con el sistema que se está modificando justamente porque ha habido en el momento de lo que es la renovación mucho tráfico y siempre se ha saturado con el problema que eso acarrea para las PYME. Entonces está trabajando justamente en la plataforma para que eso no suceda. Bien, bien. Bueno, voy a pasar a Mariela que nos cuente un poco sobre este programa. Sabemos que la parte de Expertos PYME entró dentro del programa de crédito fiscal, pero quiero que cuentes un poco mejor de qué se trata. Bueno, Expertos PYME básicamente lo que intenta es acercarle a las empresas la asistencia técnica de un profesional. Nosotros en esta oportunidad, la semana pasada salió la resolución nueva de crédito fiscal, nos incluyeron y yo creo que es una oportunidad importante para todas las empresas. Nosotros hicimos asistencia en empresas constructoras o del ramo de la construcción y son asistencias técnicas que tienen un impacto. Nosotros trabajamos con consultores que están aprobados por el programa. Tenemos 860 consultores en todo el país que trabajan uno a uno con la PYME. Es decir, van a la empresa, detectan cuál es el problema y en base a eso formulan un plan. Sí, es una consultoría directa. Directa, no es un enlatado, no hay una asistencia específica para las diferentes ramas de las empresas. Es uno a uno y tenemos 800 consultores en todo el país. Sí, sí hay variedad de temas, de tópicos, etc. Exacto. Particularmente en este caso, en la modalidad de asistencia, es el consultor va a desarrollar un plan de trabajo para la empresa que puede ser de hasta 120 horas y el programa cubre 1.200 pesos la hora del consultor que la PYME en principio va a pagar, pero al finalizar la asistencia va a rendirnos a nosotros el costo y se la reintegra a través de un bono de crédito fiscal. El bono de crédito fiscal sirve para la compensación de impuestos nacionales. ¿Cualquier impuesto nacional, digamos? Cualquier impuesto nacional y además tiene, en este caso, la posibilidad de endosarse una vez. Es decir, la PYME cuando recibe ese bono de crédito fiscal lo puede utilizar endosándolo a otro quit porque se hace todo a través de la página de la AFIP. Esto también se usa en las cadenas de valor, ¿no? Hay grandes empresas que subvencionan la capacitación de empresas de subacadena. Sí, eso funciona para capacitación. La grande puede ser la que paga la capacitación y en ese caso es la que recibe el bono de crédito fiscal. Pero eso es capacitación exclusivamente. Ah, ok. En asistencia técnica por expertos es uno a uno, es la PYME solicita la asistencia y trabaja directamente con el consultor. Y lo que decía Fernando es importante porque uno de los requisitos que les pedimos a las empresas es que tengan el certificado PYME vigente. Con lo cual es importante para casi todos los programas del Ministerio de Producción y para aplicar algunos de los créditos también les van a exigir que estén registrados como PYME y lo tengan vigente al momento de la solicitud. Por eso es importante reforzar esto del registro, ¿no? De que todas tengan registro PYME vigente. Claro. Marira, contanos un poco, sabemos que es amplio, pero desde tu experiencia, ¿cuáles son los temas que más solicitan las PYME? Si es lo financiero, si es lo que tiene que ver con comercial. ¿Hacia qué lado va más esa asistencia buscada? Hay de todo, digamos. Varía según el tramo, según el sector. En construcción particularmente las temáticas están más referidas al administrativo y te diría que las finanzas. El tema de resolver los costos de poder desarrollar procesos administrativos que muchas veces en las empresas que están dedicadas a otra temática como es la construcción, esta parte queda relegada y es fundamental para un montón de circuitos comerciales. ¿Hay más desconocimiento en esa área? Es lo que más solicita las empresas de este sector. Un consultor puede trabajar en varias, en este caso puede también trabajar en la parte de recursos humanos, cómo armar las estructuras dentro de la empresa. Las temáticas pueden variar, digo, una empresa constructora probablemente no nos va a pedir una asistencia técnica en COMEX. Claro. Pero en la parte administrativa es donde se nos dio la mayor parte de las asistencias solicitadas por este rubro. Y en este caso cubrimos hasta 120 horas que son asistencias largas que probablemente no las necesiten en su totalidad, que con 50 horas puedan realizar una asistencia técnica y la realidad es que el cambio se nota. Sí, sí, obviamente la empresa siente esa profesionalización aplicada directamente a su problema, a su particularidad. Sí, entiendo que debe ser una mejora y es un beneficio importante. Sí, y a veces las empresas como el gastar en una asistencia técnica por un consultor es como que lo ven, como que no lo pueden dimensionar. Y a veces hacerlo que el Estado pueda facilitar el ingreso a un consultor. Sí, sí, lo sienten como un costo y no como una inversión. Sí, siempre. Y mayoritariamente nosotros siempre decimos del espacio PYME de la Cámara muchas veces este tipo de iniciativas en un contexto donde no es el mejor, donde la facturación no es la mejor, muchos dicen, bueno, pero tengo otro problema más importante. Exacto. Pero siempre decimos que ese problema importante podría ser, ese daño que estás sufriendo podría ser menor si la profesionalización de la empresa es mejor, si tenés mejores resultados en los procesos financieros, mejores resultados en los procesos administrativos. Y tener a alguien que te explique, porque es lo que decías vos, la empresa se dedica a la construcción, no se dedica a finanzas. Entonces tener ese aplicativo es a veces muy... No, de hecho, en el área donde yo coordino, nosotros tomamos todos casos con problemas, empresas que tienen problemas a solucionar, que tal vez por lo general son problemas financieros y no saben cómo afrontarlos. Y nosotros siempre acudimos al programa de expertos PYME. O sea, lo primero que hacemos es mandar un experto, o sea, que la empresa se inscriba y realmente vemos cómo se da ese cambio interno, cómo se detectan los problemas. Porque el empresario PYME está en el día a día y realmente no logra ver por qué le están pasando las cosas en la empresa muchas veces. ¿Cómo se da este acercamiento, especialmente para los que están viendo el programa? Y bueno, quieren obviamente tener la asistencia de lo que es expertos PYME. ¿Cómo se da el acercamiento de ellos para con ustedes, para obtener más información y que puedan ser asesorados? Para solicitar la asistencia, para hacer la solicitud y la rendición después, una vez que termine el trabajo del consultor, es todo a través de la plataforma. No necesitamos ni que se acerquen, ni que nos manden nada por correo. Es todo virtual. Trabajamos con una plataforma que se llama DNA2 y además vamos a trabajar con TAD, que es trámites a distancia, digamos. Lo único que le pedimos a las empresas son una certificación al inicio y una al final contable, que también esos gastos están cubiertos dentro del bono. Y eso se tramita a través de la plataforma de TAD. O sea, es bastante simple, para todos es accesible y cualquier consulta igual la pueden hacer con nosotros. Les vamos a dejar todos los medios de comunicación para que tengan. Incluso si la problemática es global y escapa ya a lo que es expertos PYME y tienen consultas, el Ministerio de Producción tiene un contact center dedicado a atender a los emprendedores y PYMES. Luego ellos derivan las temáticas dependiendo de cuáles son, pero es el info arroba producción punto goc punto ar, que ahí pueden escribir y consultar. Y el 0800 triple 3 PYME también está a disposición que para cualquier duda o consulta. ¿Dónde ves vos, Fernando, la problemática hoy de las PYMES, digamos? Es solamente, voy un poco a hablar del tema de expertos, pero quiero ver tu mirada, digamos. ¿Dónde ves la problemática? ¿Desde lo financiero, desde lo coyuntural o desde lo organizacional de las PYMES en la Argentina? Porque muchas veces se dice, no, bueno, las PYMES tienen una problemática que la Argentina es muy cambiante y otros dicen la PYME argentina no es profesionalizada, digamos. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema? La realidad es que tenés un abanico muy amplio de situaciones, pero sí, la coyuntura y lo que es macro siempre afecta directamente a la PYME, pero el empresario PYME muchas veces va improvisando sobre la marcha, ¿no? O sea, es muy clásico en este país donde el empresario es el que busca al cliente, el que va a cobrar, el que contrata, el que le lleva el remedio al empleado que se le quebró el brazo y está en la casa, abarca tanto que muchas veces pierden el foco del negocio. Y cuando le pasa algo a él es cuando todo empieza a complicar. Exactamente. Se hace cargo de demasiadas cosas. Cuando se hace cargo de demasiadas cosas empieza a perder el foco del negocio. Entonces, pero bueno, es real que el entorno te lleva a que te tengas que ocupar de más cosas. Pero por eso justamente que te ayuden desde afuera una opinión o una crítica constructiva desde otro lugar, eso es lo que ayuda a organizarse un poco, ¿no? O sea, tenemos casos muy puntuales de Valentino, por ejemplo. Hay varios casos que los tenemos con nombre y apellido porque eran gente que no quería entrar al programa, no quería escuchar. ¿Y cuál es esa negación cuando ustedes lo empiezan a indagar que no, que aparece la resistencia? ¿Quién va a saber más que yo de mi empresa? O sea, eso es un tema de orgullo, ¿no? Sí, y contar las cuestiones, las cotidianas a una persona que no conoces, a veces es difícil. Incluso con el agravante de que muchas de estas empresas son empresas familiares. Siempre. Y que los conflictos son compartidos. Exactamente. Después, a medida que vamos avanzando con Mariana, por eso nos llegamos a enterar hasta de cuáles son los problemas entre familias. Incorporar psicólogos dentro del equipo. No sé si tanto, pero sí, uno termina siendo psicólogo. Pero el consultor está acostumbrado a trabajar en este contexto. De hecho, el consultor sabe que si le podés facilitar desde el programa, las primeras cinco horas sabe que al final la pyme tiene esta disposición de pagar una asistencia técnica. Pero el desconocimiento, el no saber con quién voy a trabajar, no conozco, no sé si... ¿Qué resultado voy a obtener, digamos? ¿Qué me puede dar que yo no pueda ver? Pasa. Claro. Entonces, el programa lo que intenta es romper un poquito esa barrera que es de la pyme con el consultor. Y a veces la empresa no sabe a quién recurrir. ¿A quién busco? ¿De dónde lo saco? Claro, no sabés cuál es el problema, digamos. ¿A qué doctor llamo? No, mi problema es que no tengo plata. No llego a fin de mes. Bueno, primero te pasaron un montón de cosas que probablemente las podríamos haber resueltas de otra manera y no hubiese llegado a esta circunstancia. ¿Cuántos años tiene el programa de expertos? El programa, si mal no recuerdo, creo que está desde el año 2008. Con muchas variables, variantes, pero sigue y este año es una gran posibilidad poder hacer asistencias técnicas a través de crédito fiscal porque nos permite llegar a mucha más cantidad de empresas que con el presupuesto habitual del programa. Claro, sí que con el presupuesto de una pyme a veces, que la pyme sola se meta en ese tema es un lío, digamos. Sí, pero yo creo que la idea también es un poco hacer, desmitificar un poco el hecho de que el consultor es un costo y que no me va a traer mucho más beneficio de la inversión que yo iba a poner al principio. No, es todo lo contrario. Por experiencia, nosotros sabemos que eso es así. Todas las pymes que tuvieron asistencia técnica quieren pedir otra asistencia técnica para otra temática. Y esta es la oportunidad de poder hacerlo. Salió la semana pasada, así que está nuevito. Está nuevito, totalmente. Bueno, Mariela, Fernando, la verdad es un placer que se acerque, que la gente del Ministerio de Producción también aquí al programa para comentar las novedades. Como lo habías mencionado, también va a ser un año, quincenalmente o mensualmente, de muchos anuncios a los cuales vamos a estar atentos aquí desde el Espacio Pyme y de Radio Cámara. Así que gracias por toda la información. Gracias por invitarme. Buen trabajo, por favor. Facu, como siempre, muchas gracias. A vos. Nos estamos reencontrando en 15 días en este Espacio Pyme. Hacemos una pequeña pausa y ya se viene el momento de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Hacemos una pequeña pausa.